hola hola cómo están cariño les saluda hoy me encuentro en mi pequeño jardín les voy a presentar una de las plantas yo diría mi engreída mi favorita aunque tengo otras pero a todas les digo así ella es hermosísima la sábila o el aloe vera como la conocen miren aquí está ahí están sus hijitos ellas se reproducen no por semillas ni por ramitas sino por hijitos o sea le van saliendo del mismo tallo de la misma raíz van saliendo lo que es los demás hijitos aquí por ejemplo ya tengo ella es la mayor se podría decir la mamá porque de ahí ya los otros son los hijitos de ella ella tiene como unos cinco años conmigo sí miren cómo está de hermosa también botaflor es una maravilla esta planta ya está científicamente comprobado que contiene más de 200 ingredientes bioactivos imagínense podemos estar todo el día sólo hablando de las maravillas de esta planta pero entre ellos los más importantes son los oligoelementos las coenzimas enzimas vitaminas minerales dentro de las vitaminas está la vitamina a la vitamina c y la vitamina e que contiene esta planta por eso ya está allá la cogió lo que es la la industria cosmética la industria farmacéutica y tenemos desde jabones champú todo lo que es relacionado con la cosmética ya llevan sábila la sábila todo todo es importante en ella desde el líquido amarillo que le sale que unos le llaman yodo es un como un antibiótico natural yo diría es el yodo y aparte este también es un laxante porque si por ejemplo alguien está estreñido le saca nomás unas dos gotitas de ese líquido amarillo y se lo toma en un vaso de agua y le va enseguida aflojar el estómago pero no no es muy recomendable por si acaso porque después le puede una una diarrea muy severa y no no pero en lo que es los hongos también se la utiliza ese líquido amarillo y el gel el gel es múltiple el gel este cura desde lo que es los las infecciones estomacales y regula lo que es el colesterol ya también científicamente dicen que tomándolo así constantemente puede ayudar a lo que es a la prevención del cáncer de cualquier tipo de cáncer sea esta sábila es una maravilla yo digo dios le dio tantas cosas a estas habilita esta plantita que es una plantita hermosa que yo siempre le digo así es una planta hermosa preciosa la quiero mucho y les quería enseñar también cómo sacar sacar la penca o la hoja como se le llama no hay que hacerlo con cuchillo bueno ella es una increíble yo nunca le saco las hojas con cuchillo porque se le podría dañar lo que es el detalle aquí les voy a enseñar a la que pueda hacerlo con la cámara vea que esta es la última no este es el tallito y esta es la última que está ahí la última la última hojita podríamos decir o penca si la ven ya aquí solamente esta la hacemos por acá que es un hijita la alamos solo se la ala no sé si hay malumbre solo la tenemos que hablar así no con cuchillo sino con la mano así aquí la alamos no estoy con las dos manos sabilita ahí se salió un poquito pero tenemos que sacarle porque después eso hace que se pudra ya aquí hay que sacarle esto esto hay que sacarle porque si no se puede podrir entonces aquí se le saca así con la mano no más siempre hay que sacarle con la mano y aquí ya la tenemos ahí no sé si la ven aquí está así sale ese es el mejor que estarla cortando y personas que cogen y y la cortan así con un cuchillo aquí no no se la debe cortar así porque después eso le queda y puede hacer que se pudra ya